¿Cómo está? Un gusto escucharla. El gusto es todo mío. ¿Con quién saludo? ¿Blanca o Patricia? Con Patricia, asambleísta. Con Patricia Giler. Hola, Patricia. Disculpo, creo que tuvimos un pequeño problema con el tema del streaming, pero bueno, aquí estamos. Exacto. Lo importante es que la información llegue. Vamos al tema, asambleísta. Y voy a ir directamente con... Vamos a hablar de la consulta popular, pero debido al tiempo voy a ir directamente a lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Hay dos preguntas que van a la yugular en el tema de la Asamblea. La una que habla de que se reduzcan los asambleístas a 70, ¿no? Y que, por lo tanto, pues yo no creo que disminuya la capacidad de legislar, pero sí tal vez la representatividad que vea cada región en la Asamblea Nacional, ¿no? Y la otra, que es el hecho de que, mire, mientras como que se la castiga, disminuyendo la cantidad de asambleístas, como que se la premia, quitándole la facultad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elija a las autoridades de control y le devuelve esa facultad a la Asamblea. ¿Cuál es su percepción, justamente, como asambleísta? Doña María. Estimada Patricia, permíteme hacer un barrido rapidito de las preguntas de esta consulta mañosa y tramposa que no va a resolver la grave crisis de inseguridad y el desempleo en la que nos han sumido. Se habla de la extradición. Entonces, una pregunta o una herramienta de toda la estructura de seguridad que debe de existir y que solo va a responder a cuatro delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Entiéndase, tráfico de armas, de drogas, trata de personas y lavado de activos. Crear un consejo de fiscales por parte de la fiscalía, en donde ahora la fiscalía pretende ser juez y parte. ¿Acaso ellos ahora se van a sancionar, entre ellos? Reducir asambleístas, lo que me acabas de consultar. Es regresivo, no podemos menoscabar la representatividad de nuestros territorios. Hablar sobre el tema de los movimientos políticos. No necesitamos una reforma constitucional. Es la pregunta más grosera y burda que se han inventado. ¿Hace falta que el PNH simplemente haga su trabajo? Las preguntas relacionadas con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Es la joya, la corona, por la cual Guillermo Lazo se inventa esta consulta? Porque lo único que quiere son autoridades de control en los cargos que se queden las actuales. ¿Para qué? Para que lo sigan cubriendo, para que le sigan cubriendo las espaldas. Para que no lo investiguen y no lo controlen. Y las preguntas relacionadas con el medio ambiente son preguntas totalmente gancho, que tampoco necesitan reforma constitucional. Simplemente quieren seducir al sector ambientalista. Y aparenta que Guillermo Lazo está haciendo algo, supuestamente, o por la seguridad, o por mejorar, según la democracia, cuando lo están aniquilando. Y el tema del medio ambiente. Guillermo Lazo lo único que busca con esta consulta mañosa y tramposa es que darte impunidad el tiempo que le quede a su gobierno para seguirse repartiendo la patria. Esta consulta mañosa no va a resolver el problema de inseguridad en el que él nos ha asumido y el desempleo. Con la pregunta tres, reducir asambleístas, no hay nada más grosero y regresivo que pretender menoscabar, acabar y aniquilar la representación de los territorios. Pueden existir nueve provincias, estimada Patricia, que pueden reducir de tres asambleístas a un solo asambleístas. Se habla de mejorar la calidad a través de la reducción de asambleístas. Por favor, queremos mejorar la calidad en el debate en la asamblea. Entonces, mejoremos la calidad del accionar político. Inauguremos la decencia, la transparencia, los valores y dejemos de mentirle a la ciudadanía. Recordemos los congresos de los ochenta y los noventa, estimada Patricia, en donde estaban conformados por asambleístas entre setenta, ochenta, cien, hasta ciento veinte. Incluso llegaron, actualmente somos ciento treinta y siete. Y les pregunto a la ciudadanía, ¿acaso estos congresos de los años pasados fue mejor o tuvo mejor calidad? Congresos en donde volaban ceniceros, insultos, golpes, corrupción e incluso en el asambleísta. Se elegían las autoridades de control a dedo, que es lo que pretenden ahora decir, ok, mira ese nombre Pepito Contralor, pero Silas, tú no me controlas, tú no me investigas. Entonces, ¿por qué queremos regresar al pasado? Asambleísta. Yo quiero puntualizar algo aquí, porque justamente me quiero detener en esta pregunta, porque era parte de lo que yo le decía inicialmente, ¿no? Del barrido que usted está realizando. Y es que, a veces, ¿será necesario o no que paguen justos por pecadores? ¿A qué me refiero? Que cuando tenemos asambleístas, por ejemplo, pagar en un país como el nuestro, ¿no? A ciento treinta y cinco asambleístas, de los cuales, unos van, están en plena sesión, por ejemplo, online, y yo estoy online en este momento con usted, y no significa que yo esté acostada, o que yo esté venteándome con un abanico, o poniéndome en el aire acondicionado porque hace calor, como veíamos a un asambleísta arropado en la cama porque dice que estaba enfermo. No significa, por ejemplo, que un asambleísta tenga que, lamentablemente, que decir, ¿cómo nos van a citar a una sesión cuando hay la final del Mundial de Fútbol? Perdón, o sea, su obligación es primero, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ha ido como realmente preparando el campo para que la gente sienta de alguna manera, o sea, ¿para qué tenemos tantos si finalmente nunca quieren trabajar? No todos, obviamente, pero es que tampoco se trata de que se vayan todos, sino un grupo, y de que se elija mejor a los que están. Se lo pongo como contrapeso, ¿no?, en el tema del análisis. Asambleísta. Estimada Patricia, parte del descrédito que tiene la Asamblea Nacional es exclusivamente por lo que acabo de mejorar. Hablemos, queremos un mejor debate, queremos mejor representatividad. Entonces, inauguremos por parte de las autoridades, los que estamos involucrados en ese tema político-legislativo, porque para mí toda una vida es político, en este caminar político-legislativo de servicio a tu ciudadanía. Esos asambleístas, queridos ecuatorianos, milagreños, guayesas, es que ustedes le entregaron el voto. Deberían de responder a sus necesidades, y perdón, o sea, son asambleístas, como tú dices, pagamos por justos los pecadores, los pecadores por los justos. Entonces, aparte que somos una parte del descrédito por parte del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional a través de esos grandes medios, ¿qué ha pretendido posicionar en el imaginario de la gente? Que la Asamblea Nacional no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo es un desastre. Guillermo y su gobierno son una total ineptitud en el cargo. Dos años y lo único que permiten es que nos maten en las calles a diario. Entonces, los ciudadanos, si queremos mejorar también la calidad de la asamblea, a los queridos ciudadanos, a involucrarnos un poquito más en ese accionar político, en este caso legislativo, de saber a quién le entregamos nuestro voto. Debemos, nosotros como ciudadanos, involucrarnos y estar listos, incluso a hacer un seguimiento de fiscalización, la ciudadanía, a los asambleístas, para que hagan su trabajo. Elegir mejor a nuestras autoridades. Porque estamos en una acción de mala política, estimada Patricia, y no la podemos permitir. Pero no por ello vamos a acabar con la democracia y la representatividad de los territorios. En la Asamblea habemos bancadas, como la de UNED, de la Revolución Ciudadana. Somos 47 revolucionarios de 136 asambleístas. Y, Patricio, un comentario muy personal. Si no hubiera la bancada UNED dentro de la asamblea, esta asamblea estuviera bajo dictadura. ¿Bajo quién? Bajo la dictadura de Guillermo Lazo. Porque habla... A la Asamblea. ...con diferencia en los poderes y bien que tiene bancadas y legisladores que son serviles a él, o sea, a la banca. Porque eso es lo que... A la María. La banca, no el país, Patricia. A la María, en honor al tiempo, porque nos queda apenas un par de minutos, bueno, lamentablemente, en este problema de interconexión perdimos bastante. Voy a ir, asimismo, directo a otra pregunta que tiene que ver con lo que se anuncia en el futuro del país. Se habla de posiblemente dos consultas más. Sin embargo, también hay analistas que sugieren que si tanto cambio hay que hacer a la Constitución, mejor hagamos una asamblea constituyente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Le ruego en dos minutos. Ya, primero que esta consulta popular no tiene nada de Ciudadana. Guillermo Lazo, en vez de estar gastando nuestros recursos, debería de ponerse a trabajar y no pretender a través de esta consulta mañosa y tramposa engañar a la gente. Porque es lo único que busca, Patricia, tiempo. Tiempo para crear en impunidad, para mantener a las actuales autoridades de control que han demostrado ser serviles a él. La fiscal y un controlor que no lo investigan, no lo controlan. Eso es lo que él quiere ganar con esta consulta. Mientras tanto, nos engaña con preguntas disque seductoras, pero no van a solucionar el grave problema. Y si tanto le interesa la seguridad, la vida de los ecuatorianos, el empleo, Patricia, hace falta que Guillermo Lazo o se ponga a trabajar, porque ya va a tener dos años en el gobierno, o renuncie, se vaya, porque nos está destrozando como país. Los ecuatorianos ya podemos comparar gobiernos. Tuvimos un gobierno en la Revolución Ciudadana con Rafael Correa que nos demostró que sí es posible tener un país en progreso, en desarrollo, tener días mejores, vivir con dignidad, un buen... 30 segundos. ...posible. Eso, mi querida Patricia, a los ecuatorianos milagrenes y huayesenses, este 5 de febrero, a decirle a Guillermo Lazo, no, Guillermo, ya no te creemos, ya no más mentiras. O sea, Lazo, 8 veces no, en esta consulta mañosa y tramposa, estimada Patricia, que no va a resolver el grave problema de inseguridad y de desempleo que vivimos en los ecuatorianos. Gracias a usted por su tiempo, por sus argumentos que nos los ha explicado. Ya sabrá la ciudadanía, evidentemente, extraer de cada uno de nuestros invitados sus conceptos. Muy amable. Gracias a la asambleísta Ana María Rafa. Gracias, Patricia. Un abrazo a todos. Siete con treinta y nueve minutos, nos vamos a una pausa y venimos con el siguiente diálogo con nuestra compañera Blanca Chiquito. Ya regresamos. Chao.